Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es En muchas ocasiones aquí en Experium hemos comentado cuáles son las distintas variables o los distintos factores económicos que todos debemos tener en cuenta para ir transitando hacia nuestros objetivos Hemos hablado de aquellos aspectos que son relevantes desde el punto de vista económico pero que al final de cuentas tienen el objetivo principal de permitirnos vivir y también compartir con nuestra familia porque por supuesto en la medida en que nosotros aprendamos a jugar nuestras cartas lo suficientemente bien utilizando bien estas variables podremos comprar tiempo para disfrutar con nuestra familia para estar con nuestros amigos o para dedicarnos a aquellas cosas que verdaderamente amamos hacer Esas variables por todos ustedes son bien conocidas y es el ahorro, el manejo de las deudas, hacer negocios, aprender a invertir planificar muy bien nuestra carrera ya sea como empleados o como emprendedores y al final si hacemos las cosas lo suficientemente bien podremos disfrutar de una vida lo suficientemente plena De todas estas variables para mí la que se hace más importante es el manejo de las deudas Las deudas verdaderamente es el principio de todo porque realmente no vale la pena ahorrar si nosotros al mismo tiempo estamos llenos de deudas Por ponerle solo un ejemplo, si yo estoy ahorrando y el banco me paga únicamente el 1% sobre nuestro dinero pero al mismo tiempo yo tengo deudas de tarjetas de crédito, de automóvil o una deuda hipotecaria y estas deudas tienen un costo de capital o un tipo de interés de supongamos el 15% En esta situación es más rentable o es mejor negocio utilizar todo el dinero disponible o todos mis excedentes en pagar las deudas de manera anticipada que ahorrar y en ese sentido el ahorro vendrá después de pagar todas las deudas Sin embargo en muchas situaciones me encuentro con que este tema de las deudas resolver las deudas y lo importante que son para nuestro futuro financiero Este tema parece que muchas personas todavía no lo tienen lo suficientemente claro Parece que muchas personas todavía no comprenden que hasta que resuelvan esta variable para bien los mantendrá lo suficientemente estancados como para no lograr todos los objetivos que se han propuesto Y para ello les voy a hablar del siguiente ejemplo Hace poco hablaba con uno de nuestros socios Elite En una de las entrevistas que tuve con este socio lógicamente le pregunté por su situación financiera, su nivel de ahorros su experiencia, en qué trabaja, a qué se dedica, su hoja de balance, cuál es el peso de las deudas sobre su nivel de ingreso Y dentro de todas las cosas que él me comentaba me contó lo siguiente Me dijo que acababa de comprar una casa que era la casa de sus sueños En esa casa se gastó además del dinero de la hipoteca para comprarla hizo otro préstamo para amueblarla, hizo un préstamo también para construir una piscina dentro de la parcela de la casa y en general para que esta casa quedara como la de sus sueños Cuando yo le pregunté por los detalles de esta transacción me dijo lo siguiente Me dijo en términos muy generales que el banco le había prestado 300 mil euros pero que él había tenido que poner como colateral de ese préstamo ahorros por valor de 70 mil euros Es decir, que a partir de esa transacción él había quedado con una deuda hipotecaria de 300 mil euros pero adicionalmente se había gastado todos sus ahorros que tenían un valor de 70 mil euros Es decir, ahora tiene la deuda pero no tiene los ahorros Este tema es muy polémico porque aquí vamos a entrar en la discusión acerca de qué es mejor Alquilar o comprar Pagar un alquiler sobre algo que no es tuyo toda tu vida O pagar las cuotas de un crédito hipotecario sobre una casa que sí es tuya Esa es una conversación muy polémica y sobre la cual más adelante voy a hacer un video intentando resolverla Sin embargo, para mí lo más importante es lo siguiente Si nosotros queremos llegar a organizar las cosas de una forma en la cual lleguemos a tener tiempo para nosotros, para nuestra familia, para estar con nuestros hijos, para disfrutar de libertad financiera Si nosotros queremos ir en esa dirección, tenemos que comenzar primero por liquidar las deudas Una vez liquidadas las deudas, debemos comenzar un proceso de ahorro Una vez hayamos acumulado un cierto nivel de capital para lo cual se necesita disciplina y se necesita tener las ideas lo suficientemente claras Una vez tengamos un nivel de capital apropiado, podemos preocuparnos primero por aprender a invertir y también por aprender a hacer negocios Estas dos variables nos permitirán encontrar las oportunidades para obtener mejores rendimientos por nuestro dinero que el rendimiento que nos ofrece el banco Entonces lo primero es pagar las deudas, lo segundo es comenzar nuestro plan de ahorro Lo tercero es aprender a invertir y aprender a hacer negocios Claro, cuando este socio me comentó la situación en la cual estaba Es una situación totalmente inversa Porque él en lugar de liquidar las deudas, ahora tenía una nueva deuda Él en lugar de tener ahorros, ahora había liquidado los ahorros Es decir, una situación totalmente invertida a la situación que yo sugiero o aconsejo para comenzar a transitar nuestro camino a la libertad financiera Continuando con la conversación que tuvimos ese día Él lo que me comentaba era que estaba trabajando muy duro, estaba haciendo muchos turnos Estaba haciendo muchas horas extras, muchas horas nocturnas Porque ahora tenía una deuda muy grande Pero además no tiene colchón financiero Porque se gastó todos los ahorros realizando la operación de crédito Esta situación es muy interesante porque Observen que a medida que nosotros abonamos dinero a nuestras deudas O liquidamos las deudas O prepagamos las deudas A medida que nosotros avanzamos en ese camino Y después comenzamos a ahorrar Tener ahorros significa tener colchón financiero Tener un dinero para emergencias Tener un dinero por si nos quedamos sin empleo O tener un dinero en la mejor de las situaciones Para aprovechar una oportunidad de negocios O para aprovechar una oportunidad de inversión en los mercados Si tenemos la educación financiera Y el criterio necesario para tomar ese tipo de decisiones Pero por el contrario Cuando nosotros tenemos un elevado nivel de deuda Como en este caso es un crédito hipotecario Y al mismo tiempo tenemos un bajo nivel de ahorros O un cero nivel de ahorros Como es en este caso En el ejemplo que les acabo de comentar Cuando estamos en ese tipo de situación Primero Si aparece alguna dificultad Algún imprevisto O tenemos que hacer frente a alguna emergencia Como una calamidad doméstica Enfermedad O sencillamente nos han echado de nuestro trabajo No podremos enfrentar esa emergencia O no podremos enfrentar esa situación imprevista Claro Cuando nosotros estamos en ese tipo de escenarios Estamos totalmente expuestos a las circunstancias Cuando él me comentaba que estaba trabajando mucho Que estaba haciendo muchas horas extras Que estaba haciendo muchos horarios nocturnos Primero para pagar las deudas Segundo porque no tiene ahorros Pero también tercero Y él me lo dejó saber Que si no trabajaba todo lo que estaba trabajando Su puesto, su empleo, su trabajo Se vería en peligro Es decir Lo podrían despedir Por no cumplir las expectativas O por no cumplir la intensidad horaria Que le estaban exigiendo Esta situación es muy especial Porque es la situación de millones de personas Cuando nosotros tomamos decisiones financieras De ahorro, deuda, de negocios, de inversiones Nosotros estamos afectando nuestro futuro financiero Sabiéndolo o no sabiéndolo Es decir De manera consciente O de manera inconsciente Cuando nosotros asumimos una deuda Pero al mismo tiempo Dejamos en nivel de cero Nuestra capacidad de ahorro Y al mismo tiempo Acabamos con nuestro colchón financiero Quedamos totalmente expuestos Esta persona me comentaba Que no tenía tiempo Para pasar con la familia Con la esposa Y con los hijos A pesar de tener hijos muy pequeños Entonces Está trabajando mucho Está muy endeudado No tiene ahorros Tiene cero ahorros Tiene hijos pequeños No tiene tiempo Esta es una radiografía Con la cual yo creo Que muchos de ustedes Se sentirán identificados Cuando tomamos decisiones financieras De ahorro, de inversión, de deuda De negocios, etcétera Cuando tomamos ese tipo de decisiones Estamos afectando nuestro futuro Pero también estamos afectando nuestro presente Cuando tomamos ese tipo de decisiones Al mismo tiempo Estamos decidiendo Ir por un camino O ir por otro camino Ir por el camino Hacia la libertad financiera O ir por el camino Hacia la esclavitud financiera Por supuesto Para esta persona Será muy difícil De ahora en adelante Tomar decisiones Para hacer negocios Si encuentra alguna oportunidad O tomar decisiones De inversión Si se encuentra Con alguna oportunidad Por supuesto Que también Estará muy expuesto A situaciones Que tienen que ver Con su empleo El de ahora en adelante Estará muy expuesto A lo que decida Su empleador Su jefe Su empresa Él estará muy expuesto Él está muy vulnerable Por lo tanto Tendrá que dedicar Más tiempo A su empleo Y menos tiempo A su familia Tendrá que dedicar Más horas de trabajo A su empleo Y menos horas A sus hijos Las decisiones financieras Afectan A nuestra vida personal Las decisiones financieras No son independientes De nuestra vida en familia O del tiempo Que pasamos Con nuestros hijos Todo tiene que ver Con todo El dinero No importa Pero afecta A todas aquellas cosas Que sí importan Si nosotros Queremos transitar Hacia un estado En el cual Podamos disfrutar De un elevado nivel De calidad de vida Podamos tener Mucho tiempo Para estar Con los nuestros Con nuestra pareja Con nuestros hijos Con nuestros padres Si queremos Tener mucho tiempo Para disfrutar De nuestros hobbies Si queremos Verdaderamente Vivir la vida Tendremos que tomar Decisiones económicas Que vayan En esa dirección Y por supuesto La dirección En la cual Nosotros Nos deberíamos mover Será en una En la cual En lugar de aumentar Nuestro nivel De deuda Reducimos Nuestro nivel De deuda En la cual En lugar de Reducir Nuestro nivel De ahorros Aumentamos Nuestro colchón De ahorros Nos tendremos Que mover Hacia una situación En la cual En lugar de No poder Hacer negocios Estemos en la capacidad De hacer cada vez Más y mejores Negocios Nos tendremos Que mover Hacia una situación En la cual En lugar de hacer Menos inversiones Cada vez Podamos aumentar El tamaño De las inversiones Y con ellas El flujo De efectivo Del tipo pasivo Que por supuesto También podríamos Lograr Haciendo negocios Si nosotros Nos movemos De esta manera Cada vez Seremos Más Independientes De nuestro empleo Cada vez Podremos tomar Más y mejores Decisiones Respecto De nuestra Carrera Y respecto De todas aquellas Cosas Que consumen Un tiempo Que es vital Y que no es Ilimitado Si nosotros Cada vez Dependemos Menos De nuestro empleo Cada vez Podremos pasar Más tiempo Con nuestra familia Cada vez Podremos pasar Más tiempo Con nuestros hijos Y cada vez Por supuesto Podremos vivir Mejor Y más felices Yo solamente Traje a colación Esta conversación Porque creo Que es una situación Por la que Están pasando Millones de personas Y es una situación Por la que Yo mismo He pasado Porque al tiempo Que él me comentaba Que dedicaba Muchas horas Al trabajo Y ahora Menos tiempo Para sus hijos Al tiempo Que él me comentaba Esa situación Yo pensaba En lo siguiente Yo ahora Cada vez Dedico menos tiempo Al trabajo Gano Más dinero Pero al mismo tiempo También Dedico más tiempo A mi hija Que está recién nacida Y por supuesto También A mi familia Entonces Era una situación Totalmente inversa Él cada vez Trabaja más Tiene menos tiempo Y a la vez Tiene menos dinero Yo por el contrario Cada vez Trabajo menos Tengo más tiempo Y cada vez Gano más dinero Pero eso No es producto De la casualidad Porque la suerte Nadie se la encuentra Durmiendo Con las manos Metidas en los bolsillos O por casualidad La suerte Tú te la encuentras Tomando Un determinado Tipo de decisiones Decisiones Que te mueven En una dirección O en otra dirección Muy bien Esto era todo Lo que les quería comentar Si este video Te ha gustado Por favor Pulgar arriba Y a compartir En todas tus redes sociales Si tienes algún tema Que tenga que ver Con educación financiera Con finanzas personales Con inversiones Con trading O con emprendimiento Por favor Déjamelo saber Escribiéndolo abajo En los comentarios Si eres nuevo En nuestro canal No olvides suscribirte Apoya nuestro canal Suscribiéndote Y al mismo tiempo Haciendo clic En la campanita Para que no te pierdas Ninguna de nuestras Actualizaciones Recuerda también Realizar nuestro curso básico Gratis Para aprender A invertir en bolsa Lo encontrarás En la descripción De este video Te despido Muchas gracias Por tu paciencia Y por tu atención Nos vemos En un próximo capítulo Si eres nuevo En nuestro canal Suscríbete De este lado Si deseas Seguir disfrutando De nuestro contenido Haz clic De este lado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!